No sé qué es, pero me acaba de mostrar como un tipo de joystick. Yo no tengo joystick, así que si se juega con joystick, va a estar un poco complicado. Pero no importa, se puede. Queda abierta el otro juego, ¿no? Esa música. Ahí está. ¿Ok? A ver, aprieto el botón este. Yo soy el coso rojo, por cierto. Todo lo que sé. ¿Qué pasa si les hago eso ahí? Bueno, ya sé por dónde ir. ¿Aca qué? ¿Se puede pasar por ahí? Sí. Dos niños mafiosos. No sé. Me aburrí. Voy a probar otro un rato. Esto está muy extraño. Ah, mantener esto para agarrar objetos. Oh, ¿qué? A la mierda la tiré. ¿Qué es eso, Rosa? Ah, es un tipo. Uh, bueno, eso. Lo parrastí. Dos. Así que desperté al vecino. Ay, pensé que eso me iba a pegar. ¡Ja, ja! La mierda. Destrucción. No, no puedo pasar. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Esta es hacia dónde va la flecha. Para volver no se puede. ¿Qué? ¿Qué es ese cerdito? Ah, ¿puedo abrir la puerta? Gracias. Me avale. Uf, está genial. Estoy rompiendo todo. ¿Vas a abrir esa puerta? O ya puedo abrirla. ¡Ah, ja, ja! Esto va. ¡Uh, me los como! ¿Por qué se cae más grande? Me los llevo ahorita. Es mi mascota ahora. Malditos científicos. ¿Qué eres tratándolos? Esto no lo puedo agarrar. Ah, esta caja. No. Ya me venía por acá. Está bueno. Eso es movimiento. Bueno, faltan cosas para romper. Ok. Bastante visual todo. ¿Esta puerta la puedo hacer alguna? Uh, me los comí. Ojo, mis tentáculos son cada vez más largos. Corran. Ahora, para este lado. Squeezing con esparra espaciadora. ¿Qué es esto? ¿Mis vidas? Creo. Dice, jale. Me pasa todo el tiempo. Tire. Decimos acá. ¿Qué es eso, azul? Ah, puedo guardar. Oh. Se ve que ahora se pone complicado. Oh, wow. ¿Qué fue eso? Ah. No. ¿El sol no me hace nada? Ok. Acá. Me metí por un agujero. Y tengo tentáculos. Nice. ¿Qué es acá? ¿Vas a abrir? No me veas. No, no puedo hacer nada acá. ¿Qué? La grita sí se asusta. ¿Me puedo quedar pegada ahí, no? Sí. ¿Qué están haciendo? Ya. Uh, me la puse. ¿A verbo? ¿Por acá no? No sé para qué había que sacar eso, pero ya fue. Aparentemente soy una abominación. Y han estado haciendo experimentos conmigo. Así que... Me escapé y ahora los tengo que matar a todos. ¿Eh? Porque esos eran científicos. Y yo salí de un coso y soy un bicho raro. Así que... Seguro tengo que hacer eso. Una araña de animal. ¡Wow! Va súper rápido todo. ¿Qué es esto? ¿Puedo usar eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mirá. Ahora estoy abajo de donde estaba. Está bueno porque como voy dejando rastro, no me dejo olvidarme de dónde estuve. Me hace falta más datos. Te voy a bañar. ¡Pi! ¡Uh! Espera, espera. No, ese viene para acá. ¿Me puedo meter por ahí? ¿No? ¿Por acá? ¿Abajo? Peligro. Estaba rompiendo todo. ¿No puedo reborear algo con... ¿Para romperlo o no? ¿Hasta dónde lo llevo? No puedo. Este sí. No, este no. Esta. ¿No me puedo escurrir por ahí? Ah, espera. Pero llego a esa palanca que está ahí. Pero... ¡Acción ala! Caen todos tentáculos. Soy la naema. El druida feral. Ok. Ok. No, no puedo. Qué raro, ¿no? Porque si puedo pasar los tentáculos por ahí, ¿por qué no voy a poder... ...activar eso? Volvamos. Volvamos. Esto era para otro lado, ¿sí? ¿Hay algo por acá que me olvide? Ya no lo puedo volver a accionar. Ah... ¿Qué es eso? Ah, una rama. ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Esto lo puedo romper? No. No me da un poco de miedo ese ventilador, ¿eh? Me caigo ahí... Me destruyo mil pedazos. Uh, lo rompí. ¡Oh! No me voy a hacer nada. ¿No jugaste ya? ¿O querés que muera? Vení. Quiero que muera. Igual no puedo bajar. Es como que... Toda esa cosa ahí no puedo romperla. ¿Me puedo traer algo de allá? Para romper eso. Está horrible como pasás de largo de repente. No, acá arriba, ¿no? ¡Uy! Che, ¿qué onda esta luz? ¡Uy! Arranqué. ¿Arranqué la luz? Agárrala. Agárrala y vamos. Oh, me la puse. Se está salida por ahí. Es muy extraño que todo se mueva con mouse. No se cae por ahí. Bueno, vamos a probar esto allá. ¿Me puedo llevar dos cosas a la vez? ¿Está por ahí no? Espérame. ¿Lo solté? Lo solté, ¿no? ¿De dónde cayó? Yo escucho un ruido. No lo vi más. Ok. Sostenés con el clic derecho y... Con el clic izquierdo te vas moviendo. ¿Luz? ¿Se movió solo? ¿Hello? Ay, por ahí, por ahí. ¿Sos un gusano? ¿Sos una luz? ¿Qué sos? No, despegate de ahí. Acá hay otra. ¿Acaso ahí? ¿Qué son shafts? ¿Un túnel? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Es de túnel? Que ahora no encuentro por dónde ir. Suéltalo. Cae. Ahí. Cae. Mierda. Muy difícil. No puedo soltar el clic derecho como hoy, eh. Pues no sé dónde fue a caer la parte esta que... Desaparece en el golpe los sistemas. O sea que no los tengo que traer para acá. Arriba no hay un poco de agua a la derecha. A ver. Este. Lo que pasa es que las flechas vienen para acá. Solo va para un lado. Lo que pasa es que las flechas vienen para acá. Bueno, está un muy buen jueguito, pero ya no sabemos cuánto ir. Los sistemas es como que desaparecen. O sea que claramente no los tengo que llevar. Como estoy intentando llevar. Nada que ver. No, no sé. No pasa por ahí. Mis tentáculos sí pasan. Pero no puedo axilar esto. O sea que hay más botones y yo no estoy... O sea que hay más botones y yo no estoy... ¿Qué? Humanos. Moverse. Clic izquierdo. Agarrar algo que derecho. Usar. Es que es ofensivo. Defensivo. Upa. Parasitar con tal... ¿Y el humano qué es? O sea, puedo... Usar humanos. Parasitar debe ser para parasitar a un bicho. A una persona. Usar la barra parcial... Barra parcial. Ahora era... No sé. Q. E. No, está ahora no será. Ahí cambió el boss. Pero no sé qué hice. ¿Tab? No, tab. ¿Puedo paracitar a distancia? ¿No? No. Capaz. No sé si puedo volver igual. No. No. No, entonces no es la solución. Es otra solución que no veo. ¿Qué son estas cosas? Hay algo de acá que yo puedas agarrar y... Y si le pego a esto... Con la cubra, ¿no? Ninguna no te va a hacer nada. La barra, la paseadora, el tab... ¿Y qué más contra el avión? Acá pasa el error. Voy a probar. Todo. No. Realmente es por acá, pero... No sé cómo romper eso. ¿Cómo un monstruo no puede contar una cosa de madera? ¿Claro? Estaría bueno saber si se me cayó el cacho ese de metal que traía. Esto nunca supe que hizo, en todo caso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes no? Aún le va a tocar caído lo que yo traía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No. No se puede. ¡Uh! ¡Eso, mierda! Eso, cosito chiquito, ¿qué hacen? ¿Qué? Ah. ¿Hello? No cliqué. No más no viste nada raro. ¿Por qué no funciona hoy? ¿Hoy esa cadena? Me quedan. Me quedan. Uh, what the fuck, ¿qué hice? No es como que me teletransporto, ¿verdad? ¡Peligro! Eh... Me está apuntando. Disparar a todo lo que se mueva Que no parezca humano ¿Esto hace algo o no? Acá debe estar el tipo que disparó Conce de vuelta Me escucha la puta madre ¿No puedo parasitar? ¿Qué hago? ¿Apeto el tablo más? Lo maté Lo estoy parasitando Seguro Porque ahora Lo tengo en el cuerpo ¿Y me puedo transformar en él? No creo Lo tengo No voy a leer eso Es como que estoy pesada ¿Ves? Que me caigo Uh, ese mierda Defensivo era con la Q What the fuck Se supone que ofensivo era ahí Menos mal que estoy acá ¿Cómo que simplemente cliqueándolo o no apretándole ahí? Porque no hizo nada con la E ¿O será porque tengo un tipo adentro? Acá paso Está como parado ahora o no ¿Qué mierda le está pasando a mi cosa? No No Era Violento ¿Puedo parasitar este también? Cheta Lo que pasa es que si uno parasita Debería quedar vivo Porque necesito que Que esté vivo ¿No? Fusión así los parasitas No voy a andar matando a mi huésped Uh, ahí la puse Uh, no la poncho de tu madre No, muy tarde Pensé que me iba a poder cubrir ahí Me engañaron Mierda, te he pasado Shit Ouch Debería volver a cargar Me hicieron mierda Eh, se fue ¿Este es otra pedazo de cadáver? No Eh, otra vez estas cosas Por lo menos me puedo escurrir El bloqueo no sé cómo funciona Porque yo te aprieto y no Es una chata Capaz me falta algún ítem o algo Ay, Dios Esto es genial, Hugo Reboleás un cadáver a un tipo Y lo matás Reboleándole el cadáver No, esperen No están en el juego No están en el coso ustedes Segundo No, esto sería Lo que yo quiero duplicar es el chat Copio No, ya copiaron Que me gusta que estén ahí en el chat No, eso no No, eso no Que copie cualquier cosa Este Ahí está Ahora ustedes deberían estar ahí Los sueños son guturales, sí Está bueno No, no creo que pueda Hoy tampoco pude hacer eso Así que Lo que estoy intentando hacer ¿Aló? Yo me escapé de uno de estos, ¿no? ¿Y ahora? ¿Me voy a morir? ¿Aló? Absorbí nuevo ADN ¿Soy Spider-Man? ¿Cómo lo hago? Ah, con la E Ah, por eso no voy a atacar con la E No estaba prendido todavía Es infinito, ¿no? Explotuando con esto Vamos a Pregunto si en algún momento Puedes llegar a ser tan grande Que no quepas en el agujero Ah, ahora tengo que ¡Abrí la puerta! Gracias ¿No puedo tocar desde acá arriba? ¡Ja, ja! Uh, genial Porque son muchos, entonces ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me los copió todo! ¿Quién está vivo todavía? ¿Quién grita? ¡Ja! ¿Están asustados? Vale, vale Más vale ¿Qué les pasa? ¿Me encerraron? Fíjense si creen que son Otra vez Destruyo cosas de metal Pero no de madera Es mi debilidad La madera ¿Por qué no? ¿Esto también lo puedo ver? No Genial Qué ladraña eso ¿Qué? Ah Corra por sus vidas Así no se movían Si iban a morir aplastados ¿Qué? Left ship Para eco-localizar Tengo amigos Oh, qué genial Acá seguro puedo guardar Eh, hay muchos amigos acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Suenos por acá? Ah, no ¿Lo has comido todo? No, me ha faltado eso A veces sube Esto es de madera Es mi debilidad No puedo romper De vuelta para arriba Ah, por acá No Está bien Más madera Mi debilidad Eso es un cadáver Comete eso Eso también Gracias La voy a volver a donde se abrió El agujero ¿Puedo? No puedo ¿Para acá? Tampoco Para acá ¿Para dónde era? No No Más atrás ¿Puedo ir para allá o no? No 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 me deja volar Esto que encima Tienes amigos Que buenísimo Sí, yo estaba En mi shadow men Encima A mi shadow men Les pegan Así que ¿Cómo si eso Tirara un ¿Cada acá arriba? Ah, no Seguro que esto No lo puedo mover No No Ah, acá está Bridge Madera Madera Debilidad Majemos Ay No No Esperá No se puede destruir Algo acá A ver Puedo meter por ahí Pero primero voy a ver Qué más hay acá Pero no ¿Por qué no puedo romper Madera? Madera ¿Qué fue eso? Un panal Usar A y D Para moverse Ok, ahora soy un humano Síganme a los buenos ¿Qué tengo que hacer? Así de lento Me voy a mover ¿Puedo correr? Ah, sí Gracias Sí, ya me di cuenta Sola, gracias Ahí, salta Sube acá Oh, wow ¿Qué es eso? Drone Mira, mira ¿Saben qué hay trabajo? O sea No te necesito Me doy cuenta Sola Gracias ¿Cómo disparo? Yo tampoco sé Igual Como entre acá No abre Porque de repente Me metí No sé dónde Y aparecí acá Ahí examiné Ahí examiné Lo que dejé Así que no sé Así que no sé Tendré que parar a la bestia Pero yo Pero yo me divertíamos matando humanos Plantarse cuatro Corren Saco una foto ¿Ves esto? Esto que está alrededor Vío No sé Me parece que estoy controlando a los bichos De lejos Aló Humano Bicho Bueno, bicho Lo mismo To be fixed O estoy controlándolos O veo que es lo que hacen Capaz Para saber dónde están ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos los tamaños Minas de uranio Yo no puedo romper padera Pero vos podés disparar Atrás de la madera Probablemente sí ¿Quién se creían que está tratando? La traga humana se me ocurrió Y después lo pensé mejor Y dije Eso no va a sonar bien Pero igual lo dije ¡Cómate, cómetelo! ¡Uy! Ya mi forma es cada vez más extraña No corras No caminas hacia atrás ¿Qué son shafts? Creo que me voy a enterar en cualquier momento Voy como desbloqueando Como y quito eso Ahora hacia abajo No Primero rompo esto Después me tiro Left shift Para tauntear enemigo Guacana Está bueno el juego ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? Si no podés volar Me puedo dar así de ahí O sea Nice ¡No! ¡Salí! ¡Ay, me pegó! ¡Ay, me pegó! Yo creo que lo que quería hacer Es ir bien Yo lo he Y a la mierda ¿Vas a subir? ¿Qué es eso? Se está moviendo ¡Ay, no pasó! No sé qué raza ¿Qué es ese símbolo ahí? Subamos Esta que tiene un arma Así que Atarmento un rato Sí Genial Listo, basta De torturar a gente A mí me torturaron Así que Tengo todo el derecho Va a hacer eso Nos vemos Estoy no entiendo bien Si se los come Descretando el tap O O simplemente Descretando el tap O clickeando, digo Uno más Uy Voy a agarrar algo acá Ah, no creo, ¿no? No, que este lugar Es súper Eso Igual pase Estos tienen armadura No me gustan Usó como una cosa Paralisante Me parece a mí No puedo comer O me lo comí Quedó el traje O no la mierda Aquí otro amigo Mierda Bien, eso ¿Dónde queda? No Madera No, DNA Sí, forrea Bien Le puedo pegar La pared de madera Uf Slash enemies Eh Hello Tengo un montón de ojos Amarillo Ahora Oh, ok Manteniéndola Ah Algo como un charge No, pero espera Porque Hay algo más Por acá Ah, no Es donde estuve hoy Uh, me cuesta Cada vez más subirte ¿Vos? Como que ese Peso ¿Qué significa El porcentaje De hecho Debe ser que algo Me faltó, ¿no? Sí puede disparar Atrás de la madera ¿No? Está bien Eso es injusto Pero no me importa Ojalá los destrozo Con Manteniéndola y no más Comete No, mierda Esta Esta bien Oh, por Dios Es muy difícil Controlarte No voy a hacer dieta Me quiero comer Todos los humanos Que encuentro Ya tengo Cuatro bocas Y lo que sea Esas cosas Amarillas Otros con armadura Yo rompo Todo Por la duda No veo nada ¿Ve? Usan una Será como un stun ¿No? ¡Auch! No es un stun No me puedo acercar ¿Cómo que hay gente ¿Cómo que hay gente Que cobra Por eso Sí Me mata Me empujó Para atrás ¿Qué? Cuando estoy distraído Lo voy a Lo voy a tener que bajar Con un tentáculo O sea Distraído Cuando baja El escudo No presten atención Al tentáculo Ahí No puedo hacer Echar Cuando tiene El escudo Activo ¿Qué pasa con la música? Se le llama Servidora Hay gente Que cobra ¿Por qué? ¿De qué están hablando? Moriste Yo como me tiro Hacia abajo ¿Qué carajo? ¿Qué me ha sido? Sí, dale Disparalo al suelo Deberías matarte Haciendo eso Por cierto Chao Metete el escudo En el orto Gracias Dios mío Hace falta Que griten tanto Ya está Chau Dejen de gritar Todos Todos tienen que buscar Refugio Ahí ¿Dónde es ahí? ¿Dónde está el refugio? Quiero matarlos Soy gigante Algo abajo Del costo Del militar Ok Eso es mi estilo Entonces ¿Qué hay acá? ¿Cómo que me tiene La escuela secundaria Estos ¿Qué? ¿Qué está hablando Lo brazo? ¡Oh! Mirá como se tira Es muy divertido Es que me mataron Pero no grito Bueno, sí Bueno, sí Esto es lo que está Divirgiendo también Vamos a quedar acá abajo Yo ya había estado Por acá Ah, claro Porque ahora puedo pasar Para otros lugares ¿Qué es esto? Las minas Claro Ya entendí Ok, entonces Voy a Volver a entrar ahí E ir a buscar A la unidad De contenimiento En algún lugar Donde me frenó Una pared de madera Están escondidos Estos Hijo de puta Nos vamos a encontrar Y nos vamos A matar ¿Qué era esto? No, no No puedo pasar ¿Esto es cerdo? ¿Es no puede pasar No puedo pasar No, no puedo pasar Esos puntitos de ahí serán los lugares que... Uy, la gente que maté, supongo. Sí, por acá ya estuve. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Oh, quire. Nika? Da. Hmm. No sé, está bien. Esto todavía me falta. Debe ser en ese lugar donde está el ícono. Probablemente como este fue el último mapa, todavía no puedo ir ahí, pero... Sí. Sí es eso. Bueno, entonces... Lo que tengo que hacer es ir a los demás primero. Probablemente. Si no, por acá ya había todo. Sí. 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 50% del área El movimiento esto es lo más Ay, ay, hay un túnel Te pretende que yo recuerde Donde estaban todas las maderas Ya estuve por acá Otro lugar nuevo Salí Nos encontré Depositar biomasa ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo parte de mí, ¿no? Help Estoy atrapado O sea que después puedo volver ahí Y buscar Hay un límite para absorber cadáveres Definitivamente Uy, ahí hay una blanca Puedo depositar la biomasa ahí Muy chistoso ¿Qué fue hacer eso? Puso un huevo No ¿Cómo cambió el poder? No tengo más la... ¿Y ahora? Porque Yo antes tenía un poder Que tiraba una Que tiraba una Una telaraña Y ahora no puedo Porque ahora tengo este otro poder ¿Qué problema? ¿Cómo voy a abrir eso? ¿Puedo dejar otro huevo? Sí ¿Me la puedo llevar? ¿Me la puedo llevar? ¿Me la puedo llevar? Ahí, ahí cambió ¿Cómo hice eso? Dejando la biomasa Cambio el poder No, no Me quiero Devolverme el poder El otro está rope Ahí está Cambio de poderes Casi no paso Está quedado Genial Yo venía de acá, ¿sí? Esto es una puerta, ¿no? ¿Cómo se supone? Así Ay, me caí Está muerta, ¿no? Bueno, sí Ahora sí lo están ¿Qué de acá? Ah No, pero Creo que tenía Aprende este poder Espera, a ver Sí Estoy aprende este poder Bien Primero Vamos a ver ¿Qué hay acá? ¿Esto qué es? Ah No, no No será Ah, la cagué, ¿no? Sí No pasa nada Volvemos De contenimiento Uno Empujes Empujes Un Más poderes Ecolocación Ok Lo que localizar cuerpos Comestibles Sería ¿Esto, no? Sí Rajemos Ahora sí Me tengo que ir por ahí Totalmente destruido ¿Qué hay acá? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiembla? Lo rompo porque puedo Sácalo No puedo No puedo ¿Por qué vibra? Capaz con la telaraña, ¿no? Ah No creo Por el momento Voy a ir para arriba ¿Qué es eso? Seguramente me va a matar, ¿no? Parece una trampa No sé qué hice Abrí algo Cerré algo Voy a probar algo Es caída libre Ah, no, no No sé Esas X Ahí tengo que ir De seguro Tiene más láser No sé si eso sea bueno Yo creo que acabo de tomar Una mala decisión No pasó Ay, Dios ¿Qué fue eso? Oh, what? ¿Qué fue eso? Ah, yo creo que voy a querer regresar. Voy a recuperar mi otro poder, ¿no? A ver, a menos que acá haya algo. ¿Y acá? No. No, no me voy a ir todavía. Voy a buscar mi poder. Mi poder opaque. Este. Chavo, se encierra. Esto se encierra. Ya, ya entiendo. Así se abre, pero no puedo pasar. Porque en cuanto yo toco... Este coso... Vamos a mojar así. ¿Para arriba qué? Hago en lo que pueda llevar con mi terapia o no. Bajemos. Por acá, entonces. Otra vez voy a ver a los humanos. Ahí no puede subir. Oh, un cadáver. Un cadáver. Traumatismo de cráneo. Es que se puede abrir, ¿no, creo? Si bajo acá, no puedo volver a subir. A lo mejor le falta un rodo. Siempre manejo al mismo. No puedo cambiar. A ver qué pasa. Me tiro acá. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Oh! ¿Qué fue ese agua? Cíclope No sé quiénes son estos Hay daño de caída, ¿no? No sé si estos son parte del experimento que había acá O que es que... Es alguien que está investigando qué está pasando Sería la onda, creo Después estoy agarrando muestras Estoy averiguando qué hay O sea, como que no es uno de los científicos que sabe Qué creo Pareciera Let's go Para abajo no se puede Se podía para arriba también Pero... Hola ¿Sería tan amigable de... De activar esa palanca? Por favor No Entiendo Voy a dejar acá... Yo pasa Bien Si hubieran ayudado con la palanca No los hubiera matado Ah, mentira No los hubiera matado igual Tengo dos puertas ahora Voy por esta primera Hola ¿Cómo están? Bien Está bien ¿Cuál es el problema? Estoy visitando a mis primos Opa Esto es nuevo Jardines botánicos De ahí va a salir otra vez uno de esos bichos que... Que no sé cómo maté tan rápido No sé cómo lo activé hoy En realidad Uh, está lleno Si de cada uno de esos va a salir un bicho O sea, me maten Eran como unos robotitos Hacían tipo un reconocimiento Y de ahí Eh, ¿quién gritó? Ah Todavía no sé cómo llegar a vos Así que espérame Que pasea por acá Todavía esas palancas No entendemos cómo funciona muy bien No, era bueno más para dejar mi amasa Pero por ahora no Porque Esto viene para acá ¿Y cómo hago? No, mirá El rayo de enlace Ciego te vas a quedar No, arriba No, arriba era Era como por acá creo Sí, acá Ah, mierda Ay, ¿por qué me pega ahí? Ay, dolió Pero si te va a espalda Yo quiero esas armas ¿Por qué mis armas en los juegos de shooter No tienen tanto alcance como la de A ver ¿Qué me explica? Era un cheater Seguro Mirá, además He hecho todo acá Me disparó Me disparó Con un ángulo ¿Qué? Dios Alto hacker Empuje Espera Me lo podía comer Porque Quedó un poco flaquita Sí, es como que queda el traje Bájalo por ahí Porque ese no me sirve Pero este sí Perdí mi poder Pero la concha de su madre Con ese escudo Estúpido Voy a caerle por ahí También, ¿no? Necesito comerme este ¿What? ¿Qué? ¿Qué no lo maté? ¿Cuál es el de abajo? Voy a destruir todo Hay otro de escudo abajo No se vale Simplemente No, no vale Lo dice el monstruo Todo súper poderoso ¿No? Perdí mi masa Y volvió otra vez Todo porque apunté mal ¿Está vivo aquel? Yo creo que acá voy a morir No De pedo No para de volar sangre Lo soy yo También Ah, cada vez que guardo Se me rellena la biomasa No me doy cuenta Estoy yendo por ti Así es ¿Y vos? ¿Eh? ¿Querés disparar contra la pared Y matarte solo? Uy, que mierda Eh, tiene una bazooka esa Es a donde te puede meter La bazooka, ¿no? En la casa de tu mamá Uh, pero no se llama Peligro de operaciones con fuego No me digas Oh, Dios Se van a quedar ahí Gritando Si no Diez, diez Sigilo Empuje Tire, tire Uh, rompí la puerta Triple kill ¿Algo más que pueda hacer acá? Para arriba Y acá viene el momento En el que muero De seguro ¿Es uno solo? Ah Se venís más de acá Tienen escudos Y disparan Esto Ah, me he pegado No No puedo Buena idea ¿Quién gritó así? Mierda No puedo pegar con nada Con razón hay un C acá, ¿no? Agarralo Agarralo No sé cómo matar No sé cómo matar Ese bicho No sé cómo lo maté De hecho Ahí murió No sé qué hago Por esto nomás Ah, vos fuiste Del grito Rompete, mierda Chau Oh, nice Ah, gritarbo Dios, activé el láser Lo estoy llevando Ok Dos con el escudo Y Ah, ya vas ¿Qué vas a hacer ahora? Es uno contra uno Ah, ¿qué vas a hacer? Ah, derré Pará, va a prender fuego todo Cálmate Ya me fui Pobre plata Tienen la culpa Que yo estoy intentando matarte Pero la concha de mi abuela Está vivo todavía Dale, que descanse Gracias por tratar ¿De hecho, qué hora es? La doy media No sé No creo que le falte mucho Pero por qué La verdad yo no sabía nada Del juego Más te lo recomendó Que lo juegue Y lo juegue Pero No, no sabía nada Del juego ¿No? Uh, me la puse Listo Pero también se abrió acá abajo Así que voy a ir por abajo No parecía tan Ah Ok Ya estuve acá Sí, o sea Capaz lo termine de jugar mañana Porque La verdad no sé Cuánto le queda Ya me morí ¿Por dónde anduve? ¿Te gusta más Verlo que jugarlos? A mí también me pasa Con algunos juegos No es raro Yo juego Que también veo A streamer jugarlos Y yo no los juego Ay, Dios Hablo con ese láser No sé cómo voy a hacer Para pasar el láser No Quería Quería probar Apretando la E Pero Voy a intentar una vez más Y si no Voy para otro lado No, no llego Viste que me da como un impulso Me trabé creo Por acá ya estuve Agua ¿Será con el otro? Con la telaraña capaz, ¿no? Que te llame la atención Te aburrí Pero te aburrí jugándolo Vos, digamos Ah, cierto ¿Y esto? ¿Cómo se abre? ¿Dos arriba qué? ¿Ya estuve por acá? Parece que no estuve por acá Porque esto está ahí Está bien Si no está todo roto Creo que no pasé por acá Ah, sí, sí Pasé por ahí De toda la vuelta ahora Estos láser verdes Son raros Estos láser verdes son raros No hay forma de activarlo Por acá que hay Nada Acá arriba Se había ido, ¿no? Así ¿Puedo dejar acá a mí a Másaro? No entro Estoy gordita Este láser casi Cierra ahí Ah, para acá nos vine Uh Roja Uh, me hizo bolsa Hijo de puta Me estaba esperando ahí Necesito ahora recuperarme Porque estoy a punto de morir Volvamos Acá Si él puede dispararme así Súper rápido Yo debería poder hacer esto No Se va a quedar ahí Me cago la vida Me espera un cacho a ver si pierde el escudo Y volver a hacer ese charge Contra el paso mapa Hay que subir rápido para arriba Ya que lo había cagado antes Cuidado Hay otro abajo Imagínate Imagínate tener que Un shooter en el que tengas que matar a un bicho así Terrible, ¿eh? Porque es súper rápido Ah, ahora tengo la tela araña Pensé que tenía El otro ¿Pero qué es eso? ¿Migual no había algo para ir por ahí? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Sí? Ahora entonces Oh, otro poder Joder, ven a mí Fotoquinesis Uh, me hago invisible Con la Q ¿Qué? Yo no me veo que me haga invisible Uh, me electrocuté Ahí está, ahí está Uh, oh Entonces puedo pasar por los láser ahora Ah, no tenía energía, por eso no me estaba haciendo invisible ¿Tengo para romper esto o no? ¿Qué hay ahí? Ah, bueno más Tire Uy No, acá dijimos que había agua nomás Ahora está abierto acá Eso activó más láseres 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 Che, pero re poca energía cargó No No La activó muy rápido Me dan toque de miedo que me muevo muy rápido Acá está como salir volando Y este bicho como que rueda Espera, espera Tranquilo No tengo energía ¿Dónde sale la energía? ¿Qué espero? Oh, me cargo ahí en el Uh, a ver Acá Soy un bicho Con corriente eléctrica ahora Apretela Aló Quiero denunciar a una estúpida Ah, está Ahora puedo pasar por ahí Soy gigante otra vez Oh, oh Dame energía ¿Paran por ahí? Si se abre la puerta Me caga porque Es el que tiene el escudo Me llevé a tu amigo Sí, puedo Pero los quiero matar Quizá Lo que pasa es que creo que es mejor Guardar la energía para Para los láseres, en realidad Creo También podría haber de Ah, no Lo tengo bloqueado Ah Si es como vos decís Si estoy en el estadio amarillo No puedo hacerme invisible Tengo que pasar a verde Tiene un lanzallama, sí Se ponen cada vez más heavy Ah, acá volví para acá Para destruir Eh, ¿cómo he activado este láser? ¿Me olvidé? ¿Acá abajo ahora? Acá abajo ¿Era este? ¿Era este? No ¿Cuál era? ¿Acá? No, 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 no Estoy muy lejos ya Creo que sea por acá Wow, como me haría ir tan rápido ¿Acá el lazo? No Ah, este, este Pero voy a tener que perder Mi masa Si no, no voy a poder ¿Acá puedo dejar? No Necesito un lugar con agua Para dejarme un pedazo de mí ¿Acá? ¿Tan lejos voy a tener que ir? No No, uno por ahí tiene que ir Va Yo creo que es un agua común Capaz es un agua Un agua especial Y por eso no puedo Ahí Sigo buscando Oh Estalló Volví atrás O sea, voté hacia atrás ¿Dónde hoy? Ya había visto ¿Se sorprende igual la barra pasada? ¿Lo deja? No Tampoco veo nada que me haga daño O para bajarme un poco ¿Por acaso fui? Oh, shit Ah, acá Encontramos Ahora para aquí Ostras Espera, despacio 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 ¿Qué haces? Ah Nice Eso quiere decir que pueda buscar mi biomasa Devolvemela Capaz me era convenio ir a guardar Porque Ir a guardar Digo ir al save Que me llena No importa Vamos así Seguro Eso es lo que ustedes creen Sí, tiene que ser ese agua Como de color Que no debe ser agua Debe ser Solución fisiológica O algo por el estilo Como esta Primero voy a ver Primero voy a ver Que hay para allá Una puerta Y ahora voy a ir para arriba Y ahora voy a ir para arriba Me succiono Me succiono Ok, ahora Ok, ahora Algo tengo que hacer Depositando la biomasa Por acá no veo nada Acá no veo nada No Acá no veo nada No No Tampoco Por acá cabía Ah, esto no Ah, esto Voy a agarrar más energía Por favor Está No cuesta nada ¿Qué pasó? ¿Cómo que se tuvo que Volver a cargar La luz La cosa de la inclinación Me encanta Me encanta Como cambia el sonido Al bajar al agua Es un detalle Muy Copado Aunque no siempre En los juegos Prestan atención Acá ¡Uso! ¡Hola! Esto es lo más peligroso Genial ¡Uno! Otro da peligroso ¿Qué onda? ¿Por qué se alto así Que no hay grave De acá? ¡Qué genial! ¿Qué más hay por acá? ¿Esto? Ah, no No tengo No tengo Tanto poder Para hacer eso ¿De acá venían? ¿Qué más? Ja, ja Niau ¿Era? Ah, ya Cuidado que las armas estas Son recheteradas No No Oh, wow Gracias al más grandecito Gracias Así no muero tan fácil ¡Cagó! ¡Mierda! ¿Cómo caen los cartuchos? ¡Pará! Pará Pará Emoción Pula, es que ha saltado Pero ¡Portera! ¡No! ¡No, él le agarralé! Estoy agarrando Es como una trituradora me baja Los hace mierda, es buenísimo Es como estilo, viste, diablo cuando uno juega Y porque viene a estresar, trabajo Y juegas para romper todo Esto también sirve para eso Mirá, eso lo pierda El otro Eh, ¿qué me está pasando este? Estaba ahí convulsionando Vamos a acercarnos al borde donde había un bicho ¿No? ¿Por qué no? Ahora que recordás que... ¡No! No pude agarrar ¿Te calmaste? No la pude agarrar Tengo que perder vía más ahora Para activar esa palanca ¿Y acá arriba? ¿Se puede subir? Ah, no Acá había un lugar, ¿no? Para hacer trembling ¿PuedoING ¿Se puede, perleta? ¡Estoso! ¡S Descubres! ¡Ya, sié! ¡Ya, sié! ¡Ya, sié! Dale, se siente Tiene la capacidad El Diablo 2 No, no creo Yo en su momento había jugado el Diablo 2 A mi no me va mucho eso De revivir juego viejo No sé A mi el Diablo 3 me gusta Sí, de hecho a mi también me gustó más que el 2 Pero sobre todo por la jugabilidad Porque Era muy viejo el Diablo No sé si le irán a mejorar algo Supongo que sí Pero No sé Es como que el Diablo 2 Dejámelo Diablo 2 No sé No sé qué Quizás juegue el Diablo 4 cuando salga Me interesaría Sobre todo ver qué le van a poner Está bien que El Diablo 4 salió medio Forzado, ¿no? Porque no era No creo que estuvieran los planes Pero bueno, después del quilombo que hicieron con el celular No les quedó otra que decir Vamos a sacar el Diablo 4 Vamos a sacar el Diablo 4 Ah, yo pensé que me quedaba atrapada No vi el Dr. Río No vi el Dr. Río ¿Por qué no tenés un celular vos? ¿Verdad? ¿No usabas celular? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?